Emprender es una alternativa que cada vez más personas prefieren, pero muchas veces no se cuenta con los recursos o tampoco con la posibilidad de pedir un crédito o ayuda para comenzar. La Fundación Sin Fines de Lucro Banigualdad está presente en nuestra ciudad desde 2011 y ya ha ayudado a más de 600 personas de sectores periféricos de Osorno a emprender. En este sistema solidario se funciona como una cooperativa en la que una persona debe invitar a otra a participar y a la vez servirle como aval. Una vez aceptada en el grupo participa en un programa de cinco meses que cuenta con capacitaciones y créditos que van desde los 100.000 hasta un millón de pesos. Nosotros funcionamos en realidad con grupos de emprendedores, los cuales se reúnen entre ellos en base a la confianza, ya que la mayoría de ellos se conoce del barrio, por ejemplo, de las ferias libres donde trabaja. Y teniendo ya un grupo de personas, la Fundación hace un proceso previo, cierto, formativo que se llama, en donde se le entrega a cada emprendedor una cantidad de dinero para que invierta en su emprendimiento. Y a la vez nos vamos reuniendo durante cinco meses, una vez a la semana, para entregarles también capacitación en temas de administración del negocio. Llámese como poner precio a los productos, hacer flujo de caja, inventario. Claudia lleva un año en nuestra ciudad y apenas llegó acá, vio en la madera una oportunidad de emprender a través de su creatividad. Hoy ya realiza hermosos adornos en madera y no duda en que pertenecer a la Fundación Vanigualdad ha sido de tremenda ayuda para poder hacer crecer su emprendimiento y además conocer a buenas personas. Bueno, yo soy súper nueva, esta es mi primera etapa, digamos, en la Fundación. Y ha sido súper bueno porque, primero, por la calidad de la gente que uno conoce acá, siempre son súper solidarios todos. Y segundo, porque el emprender no es fácil, entonces siempre es bueno una mano ahí que esté ayudando. Esta feria organizada por la Fundación busca hacer visibles a los emprendedores en el sector céntrico de la ciudad y de esta forma darles una mano en el camino que recién comienzan. Usted podrá visitarlos hasta este miércoles a las 18 horas en la Corporación Cultural de nuestra ciudad.